Muy bien, lo anticipamos. Estamos con el doctor Miguel Ibarlucía. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Muy bien. Bueno, Miguel que desde hace mucho tiempo viene haciendo un relevamiento mensual de la canasta, una canasta básica que han armado con elementos de aquí de nuestra ciudad. Siempre en los mismos lugares. Sí, de nuestra ciudad y de todo el país, digamos los básicos, ¿no? Un poco de carne, leche, productos de almacén, frutas y verduras y productos de higiene, cuatro o cinco productos de higiene. Cabón, lavandina, detergente, esas cosas, rápido higiénico. Muy bien. ¿Cómo estuvo el último relevamiento? ¿Estamos hablando de abril? Estamos hablando, sí. ¿De qué día queríamos? Está el momento en marzo y nosotros lo hacemos los primeros días de, por ejemplo, entre el primero, el dos y el tres, el cuatro, depende si cada sábado o domingo, de cada mes. Y antes que nos diga la cifra, voy a decir que siempre, no entiendo por qué nuestra ciudad como que da un porcentaje mayor al que dan a nivel nacional. Sí, pero no te dije, nosotros relevamos solo menos artículos y, o sea, vendría a ser lo más parecido a lo que hay a nivel nacional cuando el INDEC dice alimentos y bebidas. Ah. Por ejemplo, yo me estaba fijando, justamente bajé los del INDEC, que el mes pasado el general les dio 3,8, pero alimentos y bebidas 5,7. A nosotros nos dio 6,11 el mes pasado, no estábamos muy lejos, un 0,4. Es decir, en una economía normal es una barbaridad, pero en una economía caótica como en la Argentina 0,4 no es tanto, ¿no? Bueno, entonces todavía no tengo, bueno, no sabemos lo que dio el mes pasado a nivel nacional, ni tampoco alimentos y bebidas, a nosotros nos dio 5,09. 5,09. Sí. De aumento de un mes a otro. Sí, sí. De los mismos productos. Es un poquito caótico, te digo, porque a veces hay productos que no se consiguen o que no se ven o nosotros podemos regalar una harina favorita 4,0. Y hay lugares en que no está, y a veces hay un mes que relevamos solamente dos lugares donde lo encontramos. Pero si vamos a relevar a otras, pierde homogeneidad el índice, ¿entendés? Claro. Con el queso tuvimos problemas, nosotros tomamos lo que hacía Polino y venía queso Sancor. Después, bueno, vamos a pasarnos a Serenísima. Y después dijimos, bueno, vamos a poner también las marcas más populares. Según las marcas o terceras marcas. Tomar Donatilio, tomar Ilolay, qué sé yo. Entonces, a veces tenemos que modificar algunas cosas, ¿no? Y a veces nos pasa que hay productos que no los encontramos realmente, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay marcas de roba. ¿Esos frutos que no se encuentran son de primera línea o de segunda? Normalmente nosotros tomamos primeras marcas. Primeras marcas. Sí, sí, sí. Bien. Y tenemos que seguir tomando lo mismo una vez que tomamos. Claro, claro. Porque si no, el índice no refleja. Nos da siempre un poquito más, es cierto. A mí eso me preocupa, ¿eh? Mirá que revisamos muchísimo, muchísimo. Claro, porque yo pienso que es también... Porque nosotros a veces tenemos uno, dos, tres, y a veces lo publicamos seis, siete, porque, che, ¿estás seguro esto? Hay algunos lugares que hoy lo hicimos dos veces, ¿viste? Cuando nos da así. Cuando les da mucha diferencia. Sí, cuando nos da mucha diferencia, sí. Y digamos, con ese promedio, como ven, dice Cecilia, que está dando un poquito más arriba, está claro que lo que se mide es una cosa puntual y no es exactamente el aumento que muestra el INDEC lo que ellos miden. Pero, en general, si miramos canastas de alimentos y bebidas, que, como decís vos, es aproximadamente similar, con algunas diferencias, pero, ¿en cuánto más arriba estamos por mes? Y a ver, en realidad, en el anual del año pasado tuvimos bastante más arriba. Bastante más arriba. Yo no sé, puede ser que sea que nosotros tomamos ambos 40 productos, ¿no? En el anual del último año. Ahora ya te digo, por ejemplo, nosotros, el último mes, fue lo que te dije, 0,4 puntos. Tendría que fijarme, sacar un poquito de la cuenta. Está bien, pero capaz que tengamos un 1% más en general por mes. ¿Cuánto me dio el mes anterior, el 6,11? Me había dado 3,5 y había dado 3,4 a nivel nacional. Me tenía que fijar porque creo que nosotros habíamos dicho el mes anterior. No importa, pero para tener una referencia. 3,50, mira, y había dado 3,50. Nivel 3,4. 3,4. La viadora index. Pequeña, pequeñísima diferencia. Pequeñísima. Eso era el mes anterior. En cambio, el mes pasado ya tuvimos 0,4. Nosotros, el primer año, cuando fue más baja la inflación, tuvimos muy poquita diferencia con los índices nacionales. Pero, claro, cuando las cosas se disparan, todo es más difícil, ¿no? Pero aumentan más en Tandil. Y yo creo, hasta ahora nosotros vemos que sí. Nosotros vemos que sí. La verdad que sí. A mí los últimos 12 meses me da 66,86%. ¿Cuánto en los últimos 12 meses? 66,86%. Acá puede estar esto de se sube por las dudas, se incrementa porque hay una logística de llevar las cosas del acarreo, que puede sumarle un poco más. Sí, pero no mucho más. Puede ser que un poquito más. ¿Cuál sería la mirada? A ver. Yo creo que sí, que puede haber. Podría haber un costo de flete en algunos productos. La yerba, los productos que vienen. No, pero no tendría que haberlo en la carne, por ejemplo. Claro. Al contrario, debería ser menor. Claro. ¿No? En general, la carne es más barata acá que en Buenos Aires. Yo lo sé por comparación, porque mi hijo vive allá. Las carnes en Tandil es más económica. Pero, y mejor calidad. Sí, claro. Pero bueno, hacemos el control. Tratamos de contrastar. Tratamos de hacerlo lo más seriamente que podemos, un equipo de 5 personas que relevamos y que procesamos estos datos. Está Miguel Ibarucía con nosotros. Vamos a aprovecharlo en el próximo bloque, como referente del Partido Socialista también. Ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, pero salió hace unos días a Niceto Chambrillón a, bueno, oficialmente de alguna manera decir, estamos armando en Tandil el Partido de la Baña. No, no es el Partido de la Baña. Palabras más, palabras menos. Pero vamos a charlar con Miguel, porque el socialismo es uno de los, a ver, de los primeros aliados. En realidad, no sé quién buscó a quién. Pero lo charlamos en el próximo bloque, si te parece. Seguimos hablando con el doctor Miguel Ibarucía, referente del Partido Socialista aquí en la ciudad de Tandil. Miguel, bueno, ya habíamos hablado de la Baña, pero el otro día estuvimos charlando con Aniceto Chambrillón, que, bueno, nos comentaba que de alguna manera está armando en la Baña presidente en Tandil y la zona. En realidad, cuando todavía no está definido si se va a presentar o no, él no quiere ir a internas. Bueno, ¿qué han charlado con Chambrillón? Y, bueno, ¿cómo sigue el socialismo, las actitudes de la Baña? Bueno, el Partido Socialista, a nivel nacional, ha sido el principal impulsor. Fue el primero en ir a hablar con Roberto a la Baña, buscando así una opción de consenso, por lo menos de un amplio sector, para generar una alternativa que sea distinta del macrismo y del kirchnerismo. Pero, bueno, ha tenido algunos apoyos a la Baña, por ejemplo, en Pichetto, y algunos, pero evidentemente hay otros candidatos que no resignan esto para apoyar a un candidato que pueda ser un referente más amplio, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente a Massa y Urtubey. A mí me preocupa mucho esto porque él ha dicho la Baña como una condición que sea un consenso y que sea algo más amplio que el justicialismo. Si él se baja, perderíamos mucho, perdíamos esperanzas realmente, ¿no? De una persona muy capaz, de una persona, aparte, que tiene un discurso no confrontativo, un discurso constructivo y que realmente, para mí, es la única esperanza en este momento, ¿no? Por fuera del socialismo, creo que Lipschitz también sería un excelente presidente, pero no tiene, digamos, la apoyatura que podría tener la Baña por su trayectoria. Entonces, a mí realmente me preocupa, creo que Massa tendría que hacer un gesto, es un hombre joven, puede integrarse a un equipo de la Baña, a un gabinete eventualmente, tendría que hacer un renunciamiento y permitir que una persona que ya ha demostrado su capacidad para domar una crisis pueda ser un candidato del sector. Bueno, recordemos que venían las conversaciones muy bien, la Baña, Urtubey, Massa, y Massa, sin mediar palabras, lanza su candidatura con varios puntos, y ahí es cuando la Baña, creo que se diferencia, dice, yo no tengo nada que ver con esos puntos que presenta Massa, y por palabras de su propio hijo, porque digamos que la Baña no habla, sí su hijo, dice, bueno, iría como en un partido propio. No, yo creo que no está buscando un partido propio, él ha alargado este nombre que se llama Consenso 19, él está buscando, no un interno adentro del justicialismo, sino con otras fuerzas políticas, que básicamente son el socialismo y el gen. Los radicales tienen que definir en algún momento qué van a hacer, pero la mayoría de los radicales va a aceptar, si bien hay muchos que simpaticen con esta opción, creo que la mayoría, los radicales formalmente creo que no van a romper la disciplina partidaria, hasta el momento, pero bueno, él está buscando lo que dice, un consenso amplio, y a mí me da mucho miedo por lo que dijo ayer, que se termine bajando, realmente que se termine bajando, creo que Massa va a pagar el costo político de eso, va a pagar. Y si la Baña fuera por separado, este espacio que le llaman del medio, del ancha venida del medio, como le llaman, pierde fuerza a ir separado, para realmente postularse a una segunda vuelta. Lo que pasa, perdón, pero Massa coquetea con la idea o no le caería tan mal ahora incorporarla a Cristina, y la Baña, Pichetto y Urtubey, es como que Cristina es el límite. Yo creo que si Massa arregla con Cristina, después de todo lo que ha dicho de ella, de lo que la ha criticado y todo eso, se hunde políticamente. Cristina se lo favocita y él desaparece. Realmente sería un error. Todos los que andan pensando en una unión de toda la oposición, no entienden que son dos oposiciones diferentes. Estos están volviendo a volver al 2015, con una política irresponsable, manejo de los negocios, que solamente es darle a la mequinita para limitar el consumo, sin fomentar o generar condiciones de inversión. El consumo solo nos sirve, vos tenés que dejar consumo e inversión en ambas cosas. Entonces, si Massa hace ello, para mí se quema, desaparece. La Baña tampoco va a ir a una interna con Cristina, porque son proyectos absolutamente diferentes. Así que bueno, esperemos, hay dos meses por delante, esperemos que haya reflexión y que haya patriotismo, principalmente. ¿Y en Tandil? Bueno, yo hablé con Aniceto y él es un poco el adicionado coordinador de todo esto. Y bueno, estamos hablando con distintos referentes políticos, yo no puedo adelantar nada, pero también creo que depende mucho del nivel nacional. Una vez que se defina a nivel nacional, ¿con quién conglomeran? Sí, nosotros nos jugamos primero, porque bueno, el socialismo fue el primer promotor de esto y hemos hablado con gente del GEN, con algunos con otros referentes, pero bueno, nos falta tiempo para poder realmente pensar en lo que queremos formar, que es una mesa de la Baña, Mesa de Roberto de la Baña, presidente acá en Tandil. Por el momento nos falta un tiempo. Pero sí les voy a contar una cosa. Cuente, cuente. Una primicia. Me habló una persona del equipo de la Baña, y dijo que le llevaron a la Baña el video de la entrevista que ustedes me hicieron acá hace un tiempo. Y que él la vio que había encantado. Hace un mes de eso. Sí, estaba contentísimo, no, un poco menos. ¿Poco menos? Estaba contentísimo la Baña. Sí, sí, le contaron. ¿Qué habremos dicho? No, que le gustó la entrevista, le gustó, en fin, lo que salió, todo. Bueno, o sea, que te vio como referente. Ah, mirá. Bueno, sí. Te vio como referente. No sé, pero de ahí vino el llamado que recibí. Mirá vos. Así que llegó a las altas esferas. Llegó, bueno, nos alegramos mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero tiene que definirse él, efectivamente, y bueno, después veremos qué es lo que pasa en Tandil. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Miguel. El doctor Miguel Ibarrucí, a Partido Socialista, bueno, qué va a pasar con la Baña, y lo sabremos en los próximos días.